Hola, vamos a ver hoy cómo podemos reservar una vivienda en nuestra web. Es lo más conveniente porque es mucho más fácil. Tú, desde tu ordenador, eliges qué día quieres y a qué hora quieres. En una emergencia, pues llamas por teléfono e intentamos siempre contestarte, pero a veces me pillas en el coche conduciendo o no puedo atenderte. Entonces, por eso es tan bueno lo de las reservas. Dentro de la web, Real View Photo, vienes a Reservas, pinchas aquí, se abre la ventana y tienes un calendario en el que puedes ver los días, todos los días y los huecos que están libres. Porque, por ejemplo, aquí solamente está este hueco porque todo lo demás está ocupado. Son los días que están libres. Y aquí abajo tienes también un indicador de un enlace con la climatología, con el tiempo, que está muy bien porque, bueno, aquí siempre hay sol, pero hay veces que conviene saber, oye, pues el día tal voy a tener mucho viento, pero el domingo, el domingo no me llames. Pero que a lo mejor el lunes está nublado, no sé, en fin, se ve. Entonces, por ejemplo, dices, oye, yo quiero el martes, noviembre a las 13.30. Aquí pones el nombre de la agencia o el nombre del agente. Puedes poner el agente inmobiliario también. Bien, importante, el teléfono del agente, el correo electrónico del agente inmobiliario y el nombre de la agencia, pues agencia XXX, agente inmobiliario PP, por ejemplo. Muy importante poner la agencia y quién es el que lo encarga dentro de la agencia. Y luego aquí eliges, pues lo que te convenga, pues el pack básico, con el plan de la vivienda, vídeo o tour, o fotos aéreas, todo esto. Dirección de la vivienda, muy importante. Hay algunas cosas que están indicadas con Asterico, porque claro, no podemos no saber quién es la agencia, ni no saber quién es el correo, ni quién es el teléfono. Entonces, el nombre de la agencia, acceso. Aquí ponemos si tenemos que ir nosotros a recoger las llaves a la agencia o es una cita con cliente, lo indicas, que hay que fotografiar la piscina, que tiene garaje a la vivienda, lo esto, lo indicas. Pues si aquí hay anotaciones, información adicional, conviene siempre poner si tienes el pin de Google Map para que todo vaya mucho más fácil. Y aquí volver a poner el email de entrega de las fotografías, que a la mañana siguiente lo tendrás. Pinchas acepto los términos y ya, te confirmas la cita. Es muy fácil. Gracias.